¿Qué tal señores? Sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a aprender un poquito del mundo de las criptomonedas y también sobre esta gran herramienta financiera llamada Royal Q. Primero veamos cómo hemos amanecido el día de hoy, finales de marzo, treinta y uno de marzo dos mil veintidós. Ya tenemos una tendencia alcista, vamos a ver, vamos a ver varias cositas. Lo primero que tienen que tener muy en claro qué páginas ustedes tienen que ver. Hay tres páginas básicas entre cientos de páginas donde ustedes pueden consultar todo lo que respecta a la información del mundo cripto. Una de ellas, la que yo recomiendo mucho, me enseñaron desde mis inicios, desde el mil diecisiete que estoy metido en el mundo cripto, prep.com. Una página muy sencilla donde solo te muestra el valor del Bitcoin. Ya amanecimos en cuarenta y seis mil quinientos treinta. Otra de las páginas que debes tener muy en cuenta es CoinMarketCap, que tiene la lista de todas las páginas, perdón, de todas las criptos que existen prácticamente en todo el planeta. Y están en orden de ranking de acuerdo al volumen de dinero que manejan. Como siempre, Bitcoin liderando en el primer lugar. Ayer me parece que estábamos en cuarenta y nueve. Vamos a entrar a la gráfica y ahorita tuvimos un bajoncito. Sí, efectivamente, miren, vamos a ver, miren, el, la diferencia en su vida que hubo en estos días. Ya algo importantísimo que resaltar acá. Estos, esta, digamos, estos precios que están lateralizando, aquí tuvieron un impacto de su vida eh, notorio, ¿Ya? Eh, y eso es interesante. Quiere decir que todas las personas que abrieron posiciones o entraron en esta zona, básicamente, están ahorita solo en ganancias. Ya vamos a ver qué tanto llegó a subir. Aquí, en este punto estaba en cuarenta y cuatro mil, y acá en su punto máximo llegó en cuarenta y ocho mil, ¿Ya? Y así estuvo en pequeñas bajadas y subidas, vamos a acercar más este gráfico. Recuerden que lo que hace Royal Q es comprar en un punto bajo y vender en un punto alto. Va vendiendo, va vendiendo, compra y vende, compra y vende, compra y vende, compra y vende, ¿Ya? Eh, eso es lo que hace cuando se generan estos picos. Entonces, es muy importante. Cuando lateraliza es cuando los picos no son muy pronunciados. Entonces, ahí no se generan muchas órdenes de compra ni de venta. Pero cuando estos picos son pronunciados, entonces, sí, sí se generan, eh, relativamente más, eh, ventas y más compras, ¿No? Entonces, veamos, ahorita cómo estamos, estamos en los cuarenta y seis y estuvo ayer en cuarenta y siete, cuarenta y siete. Y el día treinta, bueno, ayer también estuvo en cuarenta y siete, treinta, este es por horas, todo el día treinta, tuvo su pico máximo en cuarenta y, casi cuarenta y ocho. Casi cuarenta y ocho, cuarenta y siete. ¿Estamos bien? Esperemos que se vaya para arriba. Ahorita estamos acá, un bajoncito de, tuvimos un bajoncito de cuarenta y siete, mil cuatrocientos ochenta y cuatro, a los cuarenta y seis mil quinientos, ¿No? Como casi mil dólares menos. Entonces, esto es interesante. Y la otra es, eh, que yo no uso mucho, pero es bien práctico para los nuevos, porque lo ven de manera gráfica, eh, coin tres sesenta, coin tres sesenta punto com. Eh, aquí les muestra la variación de precios, pero por colores. Si está en verde, es subida, si está en rojo, es bajada. Acá, por ejemplo, nos muestra, digamos, mita, mita, ¿No? Del mercado. La, si bien hay una variación en rojo, si se dan cuenta, los porcentajes son pequeñitos. O sea, con respecto al día de ayer, está bajando, pero muy poco, ¿No? El, el Ethereum menos cero punto treinta y tres, el Bitcoin menos uno punto veintinueve, y así tenemos, eh, variaciones bastante pequeñas. Ada menos cero punto cero y algo, y así. Entonces, tienes coin tres sesenta punto com para verlo de manera gráfica, coin market cap, donde puedes ver, eh, de manera más técnica todo, números, datos, eh, gráficas, eh, tienes mucha más información para poder analizar, y prep punto com para solo ver el precio del Bitcoin en tiempo real, eh, y lo bacán del prep punto com lo puedes usar como una especie de calculadora, ¿No? Si tú colocas acá el valor de dólares que tú tengas, te aparece la equivalencia en BTC, y así es muy fácil saber cuánto representa tu, tus dólares con respecto a Bitcoin, viceversa, si tú tienes una cantidad de Bitcoin, eh, te sale cuánto representa en valor a dólares. Entonces, te permite hacer cálculos muy rápido, eh, sin tanta complicación. Entonces, esto es lo principal. Ahora, con esta subida de, de, la, del Bitcoin, eh, las cuentas deben seguir más o menos esa tendencia. Ojo, no todas, porque dependerá de qué moneda tengas. Eh, en mi caso, por ejemplo, mi cuenta de mil dólares, si ha subido, ahora está en seiscientos sesenta y cuatro puntos cincuenta y nueve dólares, lo acabo de, acabo de entrar, yo tengo ahí cuatro monedas trabajando, link, dot, BTC, y uni, y lo, y en mi caso, eh, yo he puesto one shot en todas. Eso quiere decir que cuando ha habido una baja, no ha comprado. Y en colchón tengo ciento nueve UST, pero no compra, porque le di esa orden, ¿No? De one shot y el stock margin call, para que ya no compre y solo se dedique a vender, eh, cuando suba. Eso hace que, eh, haya menos movimiento del que tiene, pues, eh, el que está normal en ciclo, ¿No? Comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Así que la mayoría, eh, debe estar notando un pequeño incremento en sus cuentas, ¿No? Aplica casi todas, pero no necesariamente todas, ¿Ya? Tenían que tomar en cuenta ese valor. Bueno, bienvenidos a todos los, a los nuevos que se han conectado. Entonces, señores, estas, eh, estas tres páginas, ya, que ustedes deben tenerlas, si no las tienen, igual se las voy a pasar por acá, eh, son vitales, eh, básicas, tienen que guardarlas ustedes en sus favoritos, porque, eh, toda persona que está en el mundo cripto, tiene que tener estas páginas como herramientas, ¿No? Ahí, disponibles. ¿Qué hace usted en el departamento Magdalena? A ver, ¿Dónde está? Pegamos acá. Pegamos. Listo. Ahí está en, eh, ya lo dejé en los mensajes del Zoom. Entonces, pueden ahí ustedes darle clic y, eh, agregar esas páginas a su favorito. Ahora, otra cosa interesante, eh, no sé si ustedes lo sabían, pero Royal Q también permite iniciar una sesión por web. Si bien funciona por el celular, es una aplicación, eh, también tiene una opción de inicio de web, eh, solo que es bastante limitada, no, no tiene las mismas funcionalidades que la app, eh, pero tiene toda la información básica, toda la información relevante, eh, que tú necesitas saber. Eh, entonces, acá les voy a mostrar cuál es la página. Entonces, la voy a compartir con ustedes. Acá está, miren. ¿Qué hacía? Sí, ya. ¿Permos, papá? No, díganme qué hacía. Ya. Vamos acá, vamos a compartirla. A ver, a ver. Ya está. Compartir. Compartir. Acá está. Esta es la página de Royal Q. Ya como verán, es bastante, bastante simple. Entras a la página principal de Royal Q. Acá está la página principal. Te los voy a pasar acá en los comentarios también. Si nunca han entrado. Y ahí van a encontrar en la parte inferior. Eh, ahí voy a agrandarlo. Voy a marcarlo acá para que lo puedan identificar. Ahí tienen que darle click. Ya. Ahí le van a dar click. Les va a pedir su usuario y contraseña. Vamos a hacerlo ya para que vean cómo es. Miren. Voy a cerrar esta mi sesión que ya inicié. Y le voy a dar click. Se va a abrir otra, otra pestaña. Y acá les pide su usuario, su nombre, el número de cuenta que es su correo y la contraseña que ustedes asignaron. Y le dan el login. Al igual que la aplicación, eh, hay que completar el rompecabezas, el puzzle. Completamos. Y va a entrar, ¿ya? Y acá lo que te muestra es el saldo que tú tienes en tu billetera de Royal. Ya. Ahí te muestra y te muestra también, eh, con qué exchange estás sincronizado. En este caso yo estoy con Binance. Hobby está en plomo. Coinbase está en plomo. Si tuvieras las tres sincronizadas, te va a aparecer las tres, ¿no? Y acá te aparece la lista de todas las criptos con las que estás trabajando. En mi caso yo tengo tres cuentas, como les he mencionado antes, eh, y esta cuenta ya la liquidé. O sea, liquidar me refiero a que saqué todo el fondo. Solo está trabajando en los ingresos de portafolio y de capitalización, más no está trabajando los de trade. Mis otras cuentas, sí, solo de las tres cuentas, una dejé trabajando con trading y dos las liquidé. Y eso es interesante porque Royal Q justamente es una de las pocas, pocas, digamos, aplicaciones que no pertenece al formato de plataformas pasivas, las cuales no te permiten la libre disposición de tus fondos, ya que tú le das el dinero a estas páginas web o a veces aplicaciones y dependes mucho de ellos. En cambio en Royal Q, tú puedes disponer de tus fondos tanto a la alta o a la baja. Si estás a la alta, vas a liquidar con ganancias. Si estás a la baja, vas a liquidar con pérdida, ¿no? Recuerda que esa decisión de liquidar con pérdida repende netamente de ti, ¿no? O sea, se puede hacer, no hay nada que te lo impida. Royal Q como tal no lo va a hacer nunca. Solo puede vender con ganancia. Pero tú como dueño de tu cuenta, sí puedes vender y consolidar la pérdida flotante y volverla en una pérdida real. En mi caso, mi cuenta de 250 dólares, la liquide con menos de tres dólares menos, ¿no? Tenía una ganancia acumulada de veintitantos, pero bueno, tú la renuncié a ella porque necesitaba disponer de los fondos. Y tenía dos cuentas de 250. Entonces, una la liquide en menos de tres dólares de pérdida flotante, la volví pérdida real. Y la otra la liquide en 217 dólares, ¿no? Asumiendo la diferencia, los 33 dólares de diferencia, porque requería esos fondos. Entonces, eso incluso lo hice en vivo. Hay algunas grabaciones donde hice eso en las presentaciones de las nueve. Entonces, lo más importante y rescatable es que si se puede, incluso esta cuenta que tengo de mil dólares que está en seiscientos sesenta y tantos, si yo quisiera, podría liquidarla por completo. No es inteligente hacer eso, pero se puede. O sea, la disposición está. No hay nada que te lo impida. Y no va a pasar como, por ejemplo, acá les voy a mostrar algo que sí les va a pasar. Sí les va a pasar con otro tipo de cuentas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo para mostrarles. A ver, vamos a ver acá. Voy a mostrarles acá una página. Esta, por ejemplo, es una plataforma pasiva que estoy desde el año enero dos mil veintiuno. Y aparentemente ya cayó hace un mes que no pagan. Y mire lo que pasa último. Han estado demorando, pero ya se podría considerar ya caída, ¿no? Ven ahí, ¿qué es lo que dice? Dice, opción no disponible para su cuenta. Quiere decir que ya me sacaron del juego. En mi caso no perdí porque aquí yo puse mil dólares. Ya puse mil dólares. Y ya cobré más de mil. Yo ya cobré más de mil. Pero actual, y todavía tenía un saldo pendiente para seguir cobrando. Pero ya no me deja. O sea, la plataforma ya no me deja. Ahí se queda. ¿Ves? Ya todo sale como si nada. O sea, no paso de esta pantalla. Y no puedes hacer nada, ¿no? Pues no puedes reclamar, no puedes hacer nada. Entonces, ahí quedó. Total pagados. Acá hay figura. Dos mil cuatrocientos. Veintisiete dólares, ¿no? De una inversión de mil. Y tuve para poder sacar dos mil novecientos cincuenta y ocho. Quiere decir que como trescientos dólares se quedaron ahí en el aire, ¿no? De lo que prometían. Pero como yo invertí mil y ya saqué más de dos mil, en verdad no estoy perdiendo. Pero eso no le pasa a todos. O sea, algunos que recién entraron a esta plataforma, prácticamente ya están perdiendo. Por eso es que no invertimos en ninguna plataforma pasiva, habiendo ya aprendido la lección desde junio, julio dos mil veinte a julio dos mil veintiuno con la caída de Antares y de ganancias deportivas. Y lo anuncié públicamente. Entonces, señores, recomiendo que tengan mucho cuidado. Y como habrán visto, una de las grandes ventajas de Royal Q es que tú sí puedes disponer de tus fondos cuando quieras. Nunca te va a pasar lo que acabas de ver ahorita ahí. Jamás te va a pasar eso. Ya. Porque Royal Q sí te permite disponer. Porque tu dinero está en Binance, no está en Royal. Ya se desconectas el bot, vendes manualmente y luego retiras, como retirar, transferir tus fondos, como siempre lo haces en Binance. No hay gran ciencia ahí, señores. Listo. Entonces, acabamos de ver un ejemplo muy práctico de cómo es que tú puedes disponer de tus fondos. También hemos visto las tres páginas que considero más importantes en el mundo cripto para poder hacer un análisis de cómo estamos actualmente con el mundo cripto. Ya. A los que quieran holdear, ha sido una muy buena oportunidad holdear hace una semana hacia atrás, ¿no? Que holdearon hace un mes, hace dos semanas. Excelente. Justo yo holdeé la semana pasada. Y ya todo subió. Estuve holdeando a... Pero el hold es otro tema, ¿no? Ya estamos hablando de cultura general en el mundo cripto. Nosotros en Royal Q lo que hacemos es trading en spot, pero mediante un bot. Tiene una herramienta para que sea en automático. Dentro del mundo cripto tienes para hacer staking. Yo hago staking, por ejemplo, en Nexus. Binance también tiene la opción de staking, pero yo nunca la he usado para hacerlo franco. Utilizo wallets descentralizadas. Y Binance es centralizada, por eso no la utilizo para hacer staking. Y para hacer hold, se recomienda siempre usar wallets descentralizadas. ¿Cuáles son las descentralizadas? Las que no piden identificación. Las que te mantienen en el anonimato en el sistema. Si ustedes recordarán, en Binance, por ejemplo, cuando te registras, sacas tu cuenta, mandas tus documentos, DNI, foto, selfie, reconocimiento facial. Eso no ocurre en una wallet descentralizada. Tú no mandas ni correo, no hay verificación, no hay nada de eso. No existe. Eres anónimo, anónimo, anónimo. ¿Cuáles son las wallets descentralizadas más conocidas para dar nombres? Bueno, yo uso Nexus. Me gusta su entorno. Funciona en modo app. Funciona en modo programa en Windows. No funciona en modo web. Tienes True Wallet y tienes Metamax también, entre otras, ¿no? Pero son las más conocidas. Y sirve para hacer hold. Hold, recuerden que es comprar una cripto y dejarla ahí mucho tiempo. Digamos, unos 5 años, 10 años. No tocarla. Esperando que su precio en el tiempo suba, ¿no? Es como haber hecho hold en Bitcoin hace 5 años. Imagínate, hace 5 años haberlo comprado. Es básicamente lo mismo. Recuerden que el Bitcoin tiene una proyección, según varios expertos, analistas, de llegar a los 100 mil dólares y luego llegar al millón de dólares. Algo no tan loco en realidad. Es muy probable que si lo haga, lo que no sabemos es cuándo. No se sabe si va a ser este año, el otro año, de acá a 2 años, 3 años, 5 años, 10 años. Eso es algo que no podemos saber. Pero las probabilidades de que eso ocurra son muy, muy cercanas, ¿ya? Entonces, es importante tener también una cultura de hold. Que son cosas separadas, ¿no? O sea, uno debe holdear montos pequeños. Normalmente se holdea entre 100 y 500 dólares al mes. Pero en verdad no hay una regla. Tú puedes holdear 10 mil dólares si quieres. Todo está en función a tu capacidad, ¿no? A tu capacidad de ahorro para inversiones. Entonces, tienes para hacer staking, tienes para hacer hold. Y hay un sector que es un poquito complicado, que es el trading en futuros. Ya que no mucha gente lo conoce y no todos lo practican. El trading en futuros tiene un detalle con respecto al trading en spot, que es lo que hacemos nosotros, solo que lo hacemos en automático. El trading en futuros también se hace con bots. El problema o el detalle con trading en futuros es que existen dos conceptos que hay que tener claro. El apalancamiento y la liquidación. El apalancamiento significa que tú te puedes prestar dinero del exchange que estás usando. Digamos, vainas. Tú puedes dar una posición de 100 dólares o 100 UCDs y apalancarte por 10, digamos. Significaría que tu operación sería por mil dólares. Pero en verdad tú solo tienes 100. Esos 900 te los está prestando vainas. Si tú ganas, si te liga, si te tinca tu operación en corto o en largo, tus ganancias se calculan sobre los mil dólares. Entonces ganas más. Pero si tú pierdes, no es que le debas a vainas. Pierdes tu dinero todo, toda la posición. En spot eso no ocurre. Si tú compras Bitcoin, Bitcoin baja un 50%, simplemente tú tienes el 50% del precio que compraste. Pero en futuros no. Si es que baja y toca el precio de liquidación, pero eso existe algo que se llama precio de liquidación. En spot ese concepto no existe. Pero en futuro sí. Si toca el precio de liquidación, el precio de la cripto con la cual hayas iniciado una operación, simplemente tu dinero, pum, desaparece. Se hace humo y así funciona en futuros. Por eso es que en futuros se puede ganar bien, pero puedes quemar cuenta. En spot no existe ese término. O sea, no hay forma de quemar cuenta en spot porque no existe. No puedes quemar una cuenta. Pero en futuro sí. Tu dinero puede desaparecer por completo. Entonces no todos están preparados para operar en futuros. Y menos con bots. Así que tienen que tener mucho cuidado. Ya entonces, yo por ejemplo intenté dominar futuros el año pasado, en abril. Creé un área de TVI en futuros donde tenía ahí una persona capacitándose y operando en futuros. Logramos crecer de 100 dólares hasta 2.000 dólares. Pero una noche el Bitcoin bajó a 30.000 en segundos, en una madrugada, y nos liquidó. Tocó el precio de liquidación y los 2.000 dólares desaparecieron. Amanecimos y ya no había dinero. Entonces ese tipo de cosas pasan en futuros. En spot no. Intentamos un mes más y de ahí decidimos abandonar el proyecto, ¿no? No pudimos. Más bien, actualmente sí tengo ya otra vez un área de trading con otra persona más especializada. Y sí, opera en futuros, opera en spot, opera con NFTs, opera con varias cosas. Pero igual es complicado, no es para cualquiera. Ya hay que estar metidos todo el día y entonces es todo el mundo, es todo el mundo. Así que tengan mucho cuidado. No lo tengo confirmado, pero aparentemente entre las plataformas pasivas que estaban rondando en el mercado, las cuales deben tener cuidado, parece que Prime Capital ya cayó. O sea, me pasaron el dato, pero aún no lo tengo confirmado porque yo no estoy en Prime Capital. Entonces no puedo saberlo. Lo que sí está reconfirmado es la caída de SOE. SOE también me la ofrecieron el año pasado. Pietra Verde y RAE me la ofrecieron antes de caer y se dijo no a todas. Actualmente ahí habían dos que estaban, digamos, teniendo mucho auge en el mercado. Tengan mucho cuidado. Yo digo nombres y apellidos porque deben ustedes tener ya o poder identificarlas, ¿no? Prime Capital y Quantum X, dos que se han estado promocionando con fuerza y de las cuales no hemos recomendado. Nos la ofrecieron incluso, pero vimos de que no eran sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, nunca entramos ni la promocionamos. Por ello la advertencia, ¿no? En estos días voy a ver si confirmo si Prime Capital realmente cayó. Alguien que esté dentro es el único que me puede confirmar. ¿Cómo lo sabes que cayó? Porque ya no paga. Así de simple. Porque ya no entras a la aplicación o ya no, o a la página web o ya no está pagando, ¿no? Bueno, recuerden que Prime Capital es un broker, es una página web. Como tal, si la página desaparece, tus fondos también. Entonces, ese es el detalle. Por más que use MetaTrader, que es una aplicación muy conocida. Entonces, deben tener mucho cuidado en ese sentido. Ya se les hace la advertencia del casi. ¿Aún es bueno, dice acá Boris, ¿aún es bueno entrar en juegos NFT como Axie Infinity? Ah, interesante pregunta de cultura general en el mundo cripto. Los NFT también son parte del mundo cripto. Tuvieron un auge muy fuerte. Te contaré que yo tenía varias cuentas y super cuentas en Axie Infinity. Y sí les saqué una cantidad de dinero interesante. Y es más, te la puedo mostrar para que veas, para poder... Responder tu pregunta. Ya, a ver, a ver, a ver, acá lo tengo, acá está. Aquí está. Mira. Acá está. Comparto pantalla. Axie Infinity fue una bonita etapa que actualmente ya estamos cerrando. Ya. Yo tenía tres cuentas en Axie. Y ahí hay un retiro que hice en noviembre del año pasado de las tres cuentas. Hay 26.000 SLPs que fueron... Que más o menos valían esos 2.700 dólares de abajo. Al final se hizo la venta de los SLPs en 0.09 cuando hubo una pequeña subida. Y yo retiré 2.455 dólares. Que fue lo que gané. Que son como 10.000 soles. ¿No? Más o menos al cambio del año pasado. Eso fue el 4 de noviembre, como puedes ver ahí. Ese fue mi último retiro. De ahí hemos estado acumulando. Pero después de quincenas, a finales de noviembre, cuando todo el mundo cripto se empezó a ir a la baja. También afectó al valor del SLP. Actualmente el SLP está muy bajito. Es más, vamos a ver cuánto está en el SLP. Veamos cuánto está en el SLP. Entramos acá. Y acá buscamos el SLP. Tengo ahí SLP acumulado. Pero que no lo he vendido. Por lo mismo que estoy esperando que tenga una subida interesante. ¿No? Por ejemplo. Ahora vamos a checar un poquito esto. Sacamos esto. Acá hubo un auge donde valía la pena sacarlo. Esto fue... La vamos a poner hace 7 días. Entonces, ya... ¿Ves? Está en bajadita. Acá hubo un pico. 0.02. Acá hubo otro pico. 0.02. O sea, 0.02. Por ahí nomás se mantiene. Y ahorita ya hay un bajón fuerte. El 0.02. Pero bueno, fuerte entre comillas. Porque todo es en decimales. Sigue estando sobre 0.02. Esto llegó a estar a 0.30. Ya, mira. Si lo vemos hace un año. Mira acá cuánto estuvo. 0.03. No, incluso más. Ya, mucho más. 0.038. Claro, 0.38. Esta fue la época del auge del año pasado. ¿No? Estamos hablando de 0.036. O sea, sin el 0 después del punto. ¿No? 0.36. Estos eran los picos más altos. 0.34. 0.33. ¿Te das cuenta? De ahí bajó. De ahí bajó. Bajó, 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 bajó. Y ahorita, pues, estamos en el 0.02. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que depende. Depende de qué estés buscando, cuánto dinero tengas. El que tenga la capacidad monetaria para esperar, es muy probable que se levante con el tiempo. O meses, o más de un año, no lo sé. Bajo esa premisa, ahorita está muy bajito comprar los accesses. Están regalados prácticamente. Pero, con respecto a la monetización de las recompensas de los SLPs, que al final es lo que tú ganas, se vuelve dinero. Prácticamente es una miseria lo que sacas. O sea, no valdría la pena jugar para monetizar, sino jugar para acumular. Jugar para acumular, esperando que en un futuro no muy lejano, el precio vuelva a subir como antes. Y ahí harías un montón de plata. Pero, ojo, es una especulación. No se sabe si eso va a ocurrir. En mi caso, mis cuentas las dejamos de jugar hace como un mes y medio, más o menos. Ya no se juega. Y lo que acumuló hasta entonces sigue ahí. Esperando la comida. Mira, y le estoy liquidando mis cuentas accesses. O sea, ahorita mis cuentas y supercuentas, que costaron como 5 mil dólares cada supercuenta, se están vendiendo, ¿no? Pero ya no valen 5 mil. O sea, ahorita pagan 2 mil dólares por una supercuenta. 1.500 dólares por una supercuenta. Entonces, en mi caso, he decidido salir de ese sector, ¿no? Por decisión propia, ¿no? Por un tema de que hay muchas cosas que hay en el mercado y que estoy haciendo. Y que no importa porque hasta que se recupere va a pasar mucho tiempo. Así que prefiero el poco dinero que está ahí que se vaya trabajando en otro lugar más productivo. Pero esa es una decisión personal. Cada quien toma su decisión. Los que están dentro tienen que ver y tomar una decisión así. Y los que están fuera tienen que ver si entran. Porque es muy barato entrar ahora. Pero si van a poder soportar en el tiempo los resultados que no necesariamente aseguran de que vayáis a ganar. Ya, ojo con ello. SOE vendía su moneda también. SOE Cash. Y ahora ya no vale nada. Sí, efectivamente. O sea, digamos, ya SOE estaba ya con observación. Y el mundo cripto es así de volátil. Algo que puede valer mucho ahora, puede dejar de valer nada en un tiempo. Entonces, ustedes tienen que ser conscientes de esto. Si son conscientes y a pesar de ello deciden arriesgarse, normal. No pasa nada. El problema es cuando se meten a hacer cosas que no las tienen claro. Y luego el mercado los golpea. Y le echan la culpa al mercado, a la tecnología, a las criptos, a la blockchain. Cuando en verdad el problema nunca fue Bitcoin, nunca fue el SLP, nunca fue la blockchain. Siempre fuiste tú. ¿No? Por el desconocimiento, la ignorancia y tomar decisiones en base solo a emociones. O esperando resultados mágicos. Entonces, la tecnología, la tecnología, los números son los números. Pero tienes que entenderlos. Tienes que entenderlos antes de involucrarte. Ya, porque no es mágico. Es interesante si grandes personajes invierten en el mundo cripto, en NFT, en metaverso y esas cosas. Sí, pero recuerda que no es a corto plazo. Es a largo plazo. Por ejemplo, yo hago hall esperando que pasen cinco años. Recién empecé a hacer hall en agosto del año pasado. Y lo estoy manteniendo como una disciplina. Todos los meses hago hall. En marzo ya hice mi hall. En abril veré qué día hago hall. Y por lo general hago hall en vivo. ¿No? Pero no público, sino en vivo con mi gente, ¿no? Con mi comunidad cerrada, con los que me compran mis cursos, mis libros. Hago hall para enseñarles cómo se hace hall en teoría. Y luego lo hago en la práctica, en vivo, para que vean lo fácil que es. Entonces, los riesgos son muy bajos, muy bajos. Prácticamente no existen riesgos. Ya, excepto el del mercado, ¿no? Pero que una cripto llegue a cero, no, pues no va a pasar como comprar un soy cash, ¿no? O sea, eso no, porque cuando haces hall, escoges monedas que tengan proyectos a largo plazo. No escoges monedas porque estén de moda. Ajá. Así que son cositas que tienen que ustedes ir aprendiendo poco a poco. Poco a poco van a ir aprendiendo. Entonces, nada de plataformas pasivas. Cuídense mucho de esto de los que están todavía vigentes. Para el Capital, si es que no cayó. Quantum X, que se puso de moda. Igualito no se recomienda. Lo dijimos varias veces. No, ninguna, absolutamente ninguna. Actualmente no recomendamos ni estamos. Ya hay ninguna plataforma pasiva. Yo, desde agosto de 2021. Ya, desde la caída de Antares y Anancias Deportivas, que casi me hace quebrar. Entonces, señores, cada uno va a vivir su experiencia. Pero tomen en cuenta las recomendaciones que los que ya pasamos por ese camino, digamos, ya pagamos el derecho de piso. Ahora, vamos a, les voy a mostrar mi cuenta RoyalQ, la que está trabajando. O sea, la que no liquide, yo liquide dos. De manera voluntaria. Ya vimos que se puede entrar a RoyalQ desde la página web. Ya vimos las tres páginas más usadas para monitorear el mundo cripto. Coin360, CoinMarketCap y Prep.com. Y también vimos algunas cuentas de vainas que les mostré. Ahora vamos a ver una cuenta Royal, ¿no? Para ver cómo está. La cuenta que sí tiene, que sí tiene salvo. Voy a cargarla. Vamos a compartir pantalla acá en mi celular. Listo. Ahí se está compartiendo. Ahí voy a entrar. Voy a entrar a mis tres cuentas Royal para que ustedes vean, ¿no? No es necesario que ustedes tengan tantas cuentas. En realidad tengo cuatro. Una antes de conocer al Doc. Luego las otras tres las activé cuando ya lo conocí al Doc. Una cuando lo conocí al Doc. Y luego cuando vi el potencial de esto, decidí crear dos más. Entonces, aquí tenemos. Esta es mi cuenta más grande. La más antigua. Esta vence el 8 de septiembre de este año. Y esta actualmente, miren, si pongo acá en la casita, no está trabajando ninguna moneda. Pero en algún momento sí estuvo. Incluso no debe estar sincronizada. Ah, no, mira. Sí sigue sincronizada a un Binance, pero como no tiene nada operando, solo tiene la comunicación o el enlace. Y acá en detalles de la recompensa, aquí, acá es donde tú puedes ver las ganancias acumuladas por Trady. Podemos ver que en algún momento cuando estuvo trabajando, esta acumuló 455 dólares. La última operación la hizo el 25 de febrero. 25, 24, 23, 22. Acá ganando 2 dólares. 5, 1, 1. Y así, ¿no? Acá registra lo que pasó. Y acá, en esta, puedes ver las ganancias generadas de las dos maneras siguientes, ¿no? Recuerden que Royal Q te permite ganar de tres maneras. Trading, que es esta, la de la moneda. Y portafolio y capitalización, que es a la vez acá. ¿No? Como esta cuenta es bien antigua y la he trabajado bastante, aquí sí hay una cantidad interesante acumulada. Se ha hecho 13,544 dólares. Y el día de hoy ya voy ganando 18.98 dólares. Este tipo de ingreso, recuerden que no es en automático. Esto no es afectado ni por la subida, ni por la bajada del Bitcoin, digamos, de manera directa. Indirectamente sí se afecta, pero directamente no se afecta. ¿Ya? Si el Bitcoin baja, esa cantidad que ganaste, si ya ganaste, está ahí. No, no se va a alterar. Igual acá se gana por día. Por ejemplo, hoy voy 18. Ayer 10 y así, anteayer 31, el 28, 19. A veces gano menos, a veces gano más. Pues eso varía. A veces gano un dólar, no me miren, 1.7, 5 dólares. Esto es algo muy variable, ¿no? Pero para generar esta ganancia, tú debes haber trabajado lo que es equipo. Como le dije, no es en automático. El trading sí es en automático. Es lo único que es automático. Las otras dos, no. Para ver ese detalle, le das clic acá donde dice mío. Vamos a entrar. Y acá le vas a dar donde dice equipo. Si tú no tienes equipo, no hay forma de que generes ingresos por capitalización y portafolio. Alguien que no hizo equipo, no va a haber ni un dólar. No estás obligado a ser equipo. Pero los que queremos ganar dinero, le sacamos el jugo, le sacamos el IGB, le sacamos todo, ¿no? Le voy a dar clic al equipo. Y el equipo no es nada más la recomendación que tú haces de RealQ, ¿no? A raíz de ahí, nace el equipo. Quiere decir que, por ejemplo, acá yo le recomendé a 16 personas, ¿ya? Solamente a 16 personas directamente decidieron usar RealQ. Incluso hay 23 que le interesó. Se registraron, pero nunca pagaron su membresía. Así que eso no cuenta para el sistema. Es como cuentas muertas, ¿no? Solo 16 sí están utilizando RealQ. RealQ y a raíz de esos 16, ¿no? A raíz de esos 16, se generaron 921 personas. 921 porque hubo toda una cadena de recomendaciones. Algunos recomendaban, otros no. Entonces, 921 decidieron formar parte de la familia RealQ. Incluso acá aparece que 402, ¿no? Casi un poco menos de la mitad les interesó. No, se registraron, pero más nunca lo utilizaron. No activaron su membresía, por lo tanto, no cuenta. Entonces, cuando tú tienes equipo, puedes ver estas ganancias. Acá, ¿no? En detalles de la recompensa. ¿Qué es lo que vimos allá? Ahí puedes ver tus ganancias de capitalización y portafuño. ¿Ves? Ahí entro. Y ahí sale lo que vimos hace un rato. Los 13 mil más los 18, los 28 del día de hoy. Y, este, aquí en la billetera, porque Royal tiene su propia billetera. Ahí se llama activo. Ahí puedes ver el saldo que tienes, digamos, tanto para el gas, porque de ahí se consume el gas. Y tanto el saldo que tienes para poder retirar, utilizarlo en lo que tú quieras, ¿no? Ya sea que quieras ponerlo como colchón para que siga haciendo más compras. Ya sea que lo quieras hacer haul. Ya sea que quieras monetizarlo. Lo que tú quieras hacer. Es un dinero que está disponible en todo momento. Y se genera en tiempo real, ¿no? Ahí está. Hay 579 dólares aquí. Y lo interesante es que se genera en tiempo real. Por ejemplo, mientras hemos estado aquí conversando. Ahí puedes ver que este ingreso se generó hoy a las 9 y 57. Es decir, ahorita, miras. ¿A qué hora es ahorita? 9 y 57. Si te das cuenta, son 9 y 57. Ahí está la hora. Ahí está la hora. 9 y 57 con 23 segundos. Hace unos segundos atrás, ya yo gané 0.041. Más de lo que vale un SLP. 0.041. ¿No? Y a unos segundos antes, miren acá. También gané 0.062. Y en tiempo real, acá tú puedes ver las ganancias generadas por el portafolio. Estas son las ganancias del portafolio. ¿No? A los 13 segundos. A los, mira, 11 segundos. Un, acá unos segundos menos, otros segunditos menos, otros segunditos menos. ¿Te das cuenta? Todo esto ha ocurrido en un mismo minuto. Todas estas ganancias. Son pequeñitas, pero como verán son muchas. Muchas, muchas. Y por eso se va acumulando. Pero como les dije, esto no es mágico. Tiene que haber equipo. Si no hay equipo, no va a haber nada. Entremos a las otras cuentas para que vean. Acá hay mío. Le vamos a dar clic acá, donde dice, retrocedo. Acá al final, le dan en configuración del sistema. ¿Ya? Ahí le dan clic. Y ahí dice cerrar sesión. Le dan clic en cerrar sesión. Y se salieron de su sesión. Y acá colocan su cuenta de usuario. En este caso, voy a entrar a mi segunda cuenta. Esta es mi segunda cuenta. Llenan el rompecabezas. Llenan el rompecabezas. Ahí está. Esta es la cuenta que tiene los mil dólares. Alguna vez estaba en menos sesenta por ciento. Ahorita, como el Bitcoin ha subido. Está en menos cincuenta y cinco. O sea, está mejorando los números. Y esto les va a pasar a varios de ustedes. Entonces, estamos bien. Ahí lo dejamos chambeando. Como les había comentado. En mi caso, yo los dejé en one shot. Por eso es que no hace muchas compras. Solo se deshace de las monedas, ¿no? Yo los dejé en one shot. Todos están en one shot. Listo. Entonces, esta es mi segunda cuenta. Veamos acá en mío. Vamos en equipo. Para que vean que esto tiene un equipo relativamente pequeño. ¿Ya? Relativamente pequeño. Aquí, por ejemplo, tengo solo un recomendado. Y tengo veintitrés abajo. Mientras yo no tenga acá tres. Esta cuenta no gana de portafolio. O sea, ese es el detalle. Esta no gana como la otra. Porque necesito tres directos. ¿No? Y ahí está. Acá la dejamos chambear. Vayamos a la otra cuenta. La que liquide también. Veamos la otra cuenta. Es esta de acá. Esta es la tercera cuenta. No sale. Ahí. Ya, esta es la tercera cuenta. Esta, la liquide. Antes tenía dinero. Si vemos acá cuánto ganó. Esta ganó quinientos catorce dólares. Y la última vez que operó fue el diecisiete de marzo. O sea, la liquide hace, relativamente hace quince días, ¿no? Promedio, ¿no? La liquide en vivo, incluso. Y en acumulación de portafolio llegó a ganar en capitalización y portafolio cuatrocientos cuatro. Inclusive hoy sigue ganando centavitos en portafolio, ¿no? Todos los días gana, pero poquito, porque el equipo que maneja esta cuenta es pequeño. Si vemos acá equipo. Vamos a ver cuántos tiene. Tiene nueve, nueve directos y veintitrés abajo. Que no es tanto. Por eso no es que, no es que gana tanto. Pero igual no es una cifra despreciable. Entonces, esta es mi tercera, mi tercera cuenta. La cuarta, la que casi nunca uso antes de conocer el DOC. Creo que no aparece acá. Ah, no, sí es la uno. Es esta, mira. Sí, sí, acá está. Esta es mi cuenta antes de conocer el DOC. Que la, la liquide por completo, pues, ¿no? La dejé vacía. Hace tiempo no entro. Vamos a ver cómo está. Acá cuánto gané. Le doy acá en las moneditas. Y acá en trading se va a ganar trescientos ocho. Acumulado. Y la última vez que operó fue el siete del nueve. Justo un día antes de entrar con el DOC, ¿no? Mi otra cuenta tiene el ocho del nueve. Quiere decir que al día siguiente operé la nueva cuenta y todos los saldos de acá, el dinero, lo pasé allá. Por eso el siete del nueve fue la última vez que hizo trading. Y ahí no, no hizo más. Y acá, ¿cuánto acumuló en capitalización y portafolio? Llegó a acumular ciento veinticuatro dólares. Y la última vez que vio ganancias, incluso acá se ve ganancias, el... Dieciséis del once, ¿no? En quince, catorce del año pasado. Y ahorita ya no está generando nada, ¿no? Veamos ahorita cómo estamos. En mío. Veamos acá en activo, a ver si hay plata. Ahí medio dólar. Cero punto cincuenta y siete, ¿no? No se puede retirar. Recuerden que para retirar acá, tú necesitas por lo menos diez dólares para retirar. Y en equipo, vamos a ver cómo estaba en equipo esta cuenta. Esta cuenta tenía tres, es una cuenta pequeña, tres, tres en equipo y catorce hacia abajo, ¿no? Entonces, estaba en algo, estaba en algo. Y de esa manera, señores, más o menos es como yo he estado manejando las cuentas, ¿no? Esa es la manera... Tengo cuatro cuentas en total. Listo, creo que tenemos aquí al profesor del siguiente bloque. Recuerden que yo estoy de nueve a diez de la mañana los jueves y los viernes para poder enseñarles algunas cositas del mundo cripto en general y también algunas funcionalidades de Royal Q. A ver, mi estimado Hilario Francisco, ¿tú eres el profesor de esta hora? Confírmame. Hola, Cuántico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, voy a estar hasta las diez, diez y media que va a entrar mi estimado Hernando que me va a ayudar y después me... Listo. Tengo que arrasar a las doce. Bien, Cuántico, que tengas un excelente día. Listo. Entonces, señores, yo me despido. Muchísimas gracias. Espero que hayan podido aprender algo más el día de hoy. Nos vemos el día de mañana de nueve a diez. Chau a todos. Nos vemos. Chau, Hilario. Nos vemos. Chau.